Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre un Bitcoin a 41 mil dólares para finales del 2020, así es. Si quieres saber en qué me baso para decir eso, quédate en el video. Vamos a hacer un análisis del Bitcoin, del precio, cómo es que ha estado cayendo. Y vamos a revisar otras noticias importantes del criptomercado. Así es que, si quieres participar todos los viernes hago un sorteo de fracciones de Bitcoin. Así es que si quieres participar, no olvides de suscribirte a mi canal. Obviamente, dejarme un like y dejarme también tu dirección de monedero en los comentarios para que yo te pueda mandar el premio si es que resultas ganadora o ganador. ¿Vale? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el precio del Bitcoin? Aquí tenemos ahorita un Bitcoin que está en 10 mil 500, que ronda los 10 mil 500 dólares por Bitcoin después de estos dos días que tuvimos una bajada muy importante. Y pues bueno, mucha gente se espanta, ¿no? Este tipo de bajadas son normales en este tipo de activos, que es el Bitcoin. Entonces, no tienes por qué espantarte, esa es mi recomendación. Si vendes, acuérdate, pierdes. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar. Acuérdense que la paciencia paga. Ahora, hay varias teorías de por qué el precio ha estado bajando, ¿no? Una de ellas es que fueron a liquidar a todas las personas que estaban en long. Long para los nuevos quiere decir que están en compra, ¿sí? Cuando tú metes una orden de compra en cualquier índice, en cualquier mercado, también se le llama orden long. Y normalmente, supongamos que yo pongo una orden long aquí, yo digo, ¿sabes qué? El precio va para arriba. Y yo tengo para acá mi take profit. Normalmente, los traders profesionales utilizamos stop loss, ¿sí? Que quiere decir que tienes aquí una orden que te corta la pérdida si es que el precio no se va hacia donde tú quieres. Y entonces, tú tienes una orden aquí. Entonces, si el precio se regresa, pues este stop loss para, ¿no? Frena tu pérdida. Entonces, normalmente lo que hacen los exchanges es que bajan el precio, invierten millones de dólares, bajan el precio para quemar a todos los stops que están de la gente que está en compra, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos unos datos de las liquidaciones de BitMEX. BitMEX es uno de los exchanges más importantes en cuanto la gente hace mucho trading ahí. Por ejemplo, aquí podemos ver que es 5 millones, ¿no? De liquidaciones de personas que están en long, o sea, en compra, ¿sí? Y eso fue el 3 de septiembre que coincide con esta grafiquita, ¿no? El 3.2, el 3 de septiembre que fue cuando se baja el precio y pues se liquidan a todas estas personas. Aquí, por ejemplo, liquidaciones en Binance, en los futuros de Binance. Aquí también podemos ver el 4 de septiembre también hubo shorts, ¿no? Ahora es al revés, aquí el 4 de septiembre, longs. Y esto es shorts. Aquí, en esta paginita, cryptometer.io, tú puedes ir viendo cómo van liquidando las personas en estos diferentes exchanges. Aquí el tema es que ellos tienen los datos específicamente en donde la gente pone sus stop-loss y entonces es por eso que pueden, o les, como negocio, pues hacen esto, ¿no? Bajan el precio y liquidan a toda la gente que está en compra y ya después lo que normalmente pasa es que el precio continúa la subida. Por eso, yo en lo personal solamente hago hodl en criptomonedas. Tengo mis Bitcoins y yo me voy a esperar a que suban. Y pues ahorita les voy a hablar de unas cifras interesantes, ¿no? Otra de las teorías es que aquí, por ejemplo, en los futuros de la CME, que la CME es la Chicago Mercantile Exchange, que son los que tienen futuros de Bitcoin, pues aquí en su gráfica tenemos un gap que no se ha rellenado aquí desde el 27 de julio, 24, 27, ese fin de semana se crea un gap y normalmente lo que hace el mercado es que va rellenando. Los fines de semana se crean gaps, aquí podemos ver, ¿no? Aquí aparece, un gap significa un espacio, aquí el precio termina aquí y abre aquí abajo y normalmente lo que hace el precio es que va y rellena estos gaps, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Abre aquí, perdón, cierra aquí, se hace un gap y lo que hace el precio es que lo rellena. Entonces, normalmente aquí podemos, podríamos estar diciendo que hay un gap a estos niveles. Vamos a marcarlo aquí. De hecho, tocó, si ustedes se fijan, el precio tocó aquí a los 9,800, 9,885 y para cerrar el gap completamente tendría que bajar hasta los 9,600, 9,680, 9,600, 700, ¿no? Entonces, yo podría esperar que el precio llegara todavía hasta cerrar este gap y de aquí entonces, ahora sí, seguir subiendo, ¿vale? Entonces, esas son como que las dos razones principales por las que el precio podría haber tenido esta bajada tan abrupta. Pero si te fijas, mira, estos han sido los movimientos del Bitcoin, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de acostumbrarse y invertir dinero que no necesites. Mucha gente invierte dinero que necesita para sus gastos corrientes. Entonces, yo siempre se los he dicho, inviertan dinero patrimonial, no, que no sea dinero patrimonial, que sea dinero marginal, que no necesites para vivir día a día, ¿sale? Entonces, por aquí está una de las noticias, Bitcoin se hunde por debajo de los 10,000 a medida que aumenta la presión de venta, 75 millones liquidados, como se los comentaba, ¿no? Este fuerte tramo inferior liquidó 75 millones en posiciones largas, solo, solamente en BitMEX. Esto se sumó a los 100 millones en liquidaciones que tuvieron lugar al día de ayer, ¿sale? Entonces, esas son de las razones. Ahora, este tema del que también quería platicar con ustedes es el que Bitcoin refleja las ganancias de los halvings anteriores, sugiriendo un precio de 41,000 dólares en 2020, ¿ok? Aquí hay un tuitero que se llama Plan B, que él tiene un modelo que se llama Stock to Flow, BTC Stock to Flow, te recomiendo que vayas y lo sigas en Twitter. Él habla aquí, nos muestra una grafiquita de cómo se han comportado los, cómo se ha comportado el precio de Bitcoin después de los halvings, ¿sí? Aquí podemos ver el bet, esta línea azul, esta línea azul oscuro, es el Bitcoin después de noviembre del 2012 a julio del 2016. Fíjense cómo el precio subió, subió, llegó a históricos más altos y, pues bueno, tuvo una recuperación y siguió. Después, la línea azul más brillante es Bitcoin de julio del 2016 a mayo del 2020. Entonces, fíjense cómo también va subiendo. Así como llega al pico y después baja, se recupera y sigue subiendo. Y la línea roja es precisamente cómo está el precio el día de hoy, el Bitcoin de mayo del 2020 al día de hoy, ¿no? Entonces, pues es lo que se espera. Fíjense cómo, si esto pasó en los dos halvings anteriores, pues esto es lo más seguro que vaya a pasar. No quiere decir que va a pasar, pero es muy probable que pase, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra grafiquita en donde precisamente, haciendo aquí un promedio de los precios, para diciembre del 2020, o sea, ya en prácticamente 3, 4 meses, vamos a llegar a un precio de 41 mil dólares. Aquí lo dice, para abril del 2021 va a llegar a un precio de 100 mil dólares. Y para mayo del 2021 va a llegar, a lo mejor a sus máximos históricos, de 387 mil dólares. Entonces, y todo, como siempre se los digo en mis videos, todo apunta hacia allá, ¿no? Acuérdense que con esta crisis financiera y crisis sanitaria que estamos viviendo, pues mucha gente está volteando a ver lo que es Bitcoin como refugio de valor. Sí, como refugio de valor, así como el oro y la plata, ¿no? Por ahí Robert Kiyosaki le llama el dinero del pueblo, porque aquí, recuerden que Bitcoin es una criptomoneda descentralizada, no está, no está, el control no lo tiene ni un país, no lo tiene ni un gobierno, entonces, ni un banco. Entonces, aquí los que tenemos el control de nuestro dinero somos los usuarios, somos nosotros mismos, siempre y cuando tengas tus llaves privadas. Entonces, eso también es bien importante. Por ahí tengo un video de las cosas que todo principiante debe de saber. Te voy a dejar la etiqueta por acá, para que veas ese video, en donde no te recomiendo que dejes tus Bitcoin en exchanges, sino que los tengas en carteras, carteras ya sea en línea, carteras físicas, carteras frías. Va, te voy a dejar ese video para que lo veas y pues esa es la predicción según el Stock to Flow de plan B. Sí, aquí dice, va camino a los 288 mil dólares mientras el modelo de Stock to Flow funciona como reloj suizo. Vale, entonces, vamos a ver también lo que es las 5 top criptomonedas. Ahora sí que la sorpresa de la semana es Polkadot, que es una moneda, una criptomoneda que ya llegó al número 5 de las criptomonedas. En primer lugar está Bitcoin, después sigue Ethereum, Tether, XRP y Polkadot, que bueno, mucha gente dice que va a llegar a desbancar a Ethereum. Yo lo veo muy difícil, si podemos ver aquí, fíjense, la capitalización del mercado es 10 veces menor, pero bueno, mucha gente dice que Polkadot viene a desbancar a lo que es Ethereum. Y yo creo que mucho de lo que está pasando ahorita de que el costo de las transacciones de Ethereum están siendo mucho más altas, pues es cuando este tipo de proyectos se aprovechan para llegar hasta acá, ¿no? Entonces Chainlink, Polkadot, Polkadot es un desarrollo que está en camino de ofrecer la plataforma más sólida para seguridad, escalabilidad, e innovación. De hecho, uno de los fundadores de Ethereum es el creador de Polkadot, ahorita voy a platicar de ello, pero ellos, una de las características o varias de las características de este Polkadot es que va a juntar a varias blockchains, blockchain de Bitcoin, blockchain de Ethereum, interoperabilidad verdadera, escalabilidad económica y transaccional, innovación fácil de blockchain, si no va a haber fork, si no va a haber un consenso para ahora sí que entre todos se pongan de acuerdo, seguridad para todos, gobernanza de red impulsada por el usuario. Entonces, esta tiene más tecnología, más innovación, por aquí vamos a ver quiénes son uno de los fundadores, yo te invito a que hagas la debida investigación como todo, más información sobre el equipo de Polkadot, aquí podemos ver que uno de los fundadores es precisamente este señor, Dr. Gavin Wood, fundador, que bueno, él es, como te decía, es un cofundador de Ethereum, Gavin comenzó a originar la tecnología blockchain como cofundador y CTO del Ethereum, él inventó componentes fundamentales de la industria blockchain, incluidos Solidity, Proof of Authority, Consensus y Whisper, ¿sí? Entonces, pues este señor lo puedes googlear inclusive y es un genio, ¿no? Entonces, siempre tienes que ver los proyectos, no solamente de oídas, sino métete a hacer una investigación cómo es que funciona, inclusive se puede hacer staking con esta, con esta, esta cripto, ¿no? Polkadot. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ahora sí que durante estos años muchas, muchas criptomonedas se han anunciado como competidores de Ethereum, pero bueno, al final del día son los que más, los que más, este, los que se quedan, pues es el Bitcoin y el Ethereum, ¿no? Y el XRP por ahí también. Entonces, yo por ejemplo invertiría no más de un 20, no más de un 30% de mi fondo total en este tipo de criptomonedas que como ves suben mucho, muy rápido, pero también bajan muy rápido, ¿no? Hace ratito estaban menos 19% en Chainlink también, ¿sale? Entonces, te invito a que hagas la debida investigación. Ahora, vámonos también con otra noticia, acuérdense que ya va a ser el CoinSplit del Arby Exchange donde vas a poder comprar Bitcoin al 50% de descuento, te voy a dejar aquí también una etiqueta con el video que explica cómo es que puedes tú accesar a este descuento del 50%, tienes que hacer un staking de Arby's que ya sabes que es la criptomoneda de Arbystar, de Arbycorp, y a la medida que tú tengas cierta cantidad de staking de Arby's con esa misma cantidad, con Arby's disponibles vas a poder comprar lo que es el Bitcoin a un 50% y ese es el primer CoinSplit que va a haber, va a haber más CoinSplit de otras criptomonedas conforme se vayan enlistando en el Arby Exchange, entonces también te lo recomiendo y por último también ya vamos a empezar en septiembre empieza lo que es la inversión de Arbycorp, aquí puedes ganar desde un 5% hasta un 8% mensual y todo bajo un contrato blockchain, un contrato en Ethereum y bajo la quinta normativa europea de criptomonedas, entonces todo con un certificado de depósito, todo bien legal, entonces es algo que pues es un gran proyecto que también yo estoy iniciando, acuérdense que Arbystar ya se convirtió en Arbycorp que es una corporación y tú vas a ganar, tú vas a ser partícipe o puedes ser partícipe de las 10 empresas o de las 10 fuentes de ingresos que puede representar con esta corporación, ¿vale? Entonces ya para no alargar más el video, ¿qué les parece si pasamos a lo que es el sorteo del día de hoy? También muchas gracias a los que vieron el video pasado que tuve una charla con mi amigo Memo de cripto, buscando criptodinero, tuvo muy pocas vistas, parece que el tema de tips para emprendedores no les gusta mucho, pero bueno, no está de más decirles cómo, compartirles cómo ha sido mi experiencia y cómo me ha ido a mí, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si vamos y hacemos el sorteo? aquí vamos a seleccionar los comentarios del último video y vamos a esperar porque está pensando mi computadora, listo, ya obtuve el URL, vamos a obtener los comentarios, que mira, no fueron tan poquitos, fueron 426 comentarios, espero que todos hayan visto los tips para emprendedores y el ganador del día de hoy es Kent Moreto, muchas felicidades Kent Moreto, gracias por la información, revisaré los demás videos de impuestos que recomiendas porque me dedico al trading, son montos grandes, pues adelante, espero que haya servido los pocos videos que tengo de impuestos, pero bueno, vamos a mandarte tus fracciones de Bitcoin a Kent, muchas felicidades Kent, vamos a mandarle aquí 10 y vamos a darle Send, Send, Sending, listo, muchas felicidades Kent, si ustedes quieren participar también en los sorteos que hago todos los viernes, no olviden suscribirse a mi canal, activar su campanita de notificaciones y dejarme su dirección de monedero en los comentarios, vale, me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en el próximo video, hasta luego.